y como siempre el mejor lugar para hacer un unboxing es la cama mal hecha de riven que bueno de eso no vamos a hablar vamos a hacer un unboxing muy especial de la edición coleccionista de starcraft 2 el corazón del enjambre o hard of the swarm o como demonios se llame y lo siento esto lo estoy grabando con mi cámara del móvil porque me da pereza cargar mi cámara de vídeo que sería mucho más guay se vería mucho mejor pero me da pereza voy a tirarme bueno me van a tirar mis manos a la cama y aquí está no espera esta es la vieja esta sí esta es la bonita la nueva aunque en realidad son prácticamente idénticas como podéis ver son muy similares lo cual no está mal porque así cuando salga la tercera y tenga las tres pues serán bastante similares pero con sus características especiales bueno lo primero que hacemos bueno yo ya la he abierto así que por eso no veis el plastiquito y tal por detrás siempre tenemos la típica pegatina donde te indican qué es lo que viene dentro que bueno ya la miraremos detalladamente luego ahora lo que queremos ver es cómo se abre esta demoniedad y lo malo de grabar con el móvil me acabo de fijar es que no tengo el trípode y no puedo usar las dos manos así que voy a abrir esto me encanta cómo se abre como si fuera una puerta metálica rara no sé cómo lo harán con los protos porque esto ni siquiera pega a los a los cerc pega más con los terran igual que la primera caja pero bueno aquí la abro y me sólo lo característico a cualquier edición coleccionista de blizzard ya lo conocen aquellos que tengan alguno a menos que tenemos el típico dvd y ahora el combo blu-ray a partir de cataclysm creo que han comenzado a poner blu-ray también o a partir de no sé de diablo 3 a lo mejor de entre bastidores que básicamente es un es una colección de vídeos que son comentarios del director y demás mierdas que a nadie le importan menos a los frikis de estos juegos que como yo se miran todos los materiales especiales bueno está en realidad es bastante interesante tiene un montón de comentarios tiene un montón de comentarios de los autores de los juegos y cómo se hizo y demás 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 de las cinemáticas y todo eso ese rollo mola mucho a aquellos que les interesa pero bueno aquí está el dvd del juego y me sorprende la poca calidad de dvd ahora es en la típica cajita está las finitas de las más baratas antes no está daban el dvd entero enorme ordenó el dvd más barato posible y el mismo que te viene en la misma caja en las que te vienen las tarjetas prepago del wow que bueno es el propio juego como ya he dicho aquí viene el típico cd de cartón con la soundtrack del juego estos no han variado mucho aunque creo que en cataclysm si mal no recuerdo en una caja de cd normal a mí no me importa mucho que sea de cartón que más da si total me lo cargo a mi itunes y me olvida el disco seguramente ya he perdido los demás y aquí viene el también el típico la alfombra del ratón en todas las ediciones coleccionista de warcraft starcraft y diablo venía uno de estos este vino con un pequeño defecto es un maldito asco me vino aquí con un pequeño defecto pero bueno a quién le importa no sé si lo voy a usar porque ahora mismo tengo el de mist of pandaria y yo nunca me compro alfombrillas ya tengo la de cataclysm la de mist of pandaria la de starcraft 2 original la de todo prácticamente y viene el libro de arte de starcraft 2 heart of the swarm a diferencia del resto de los libros de arte me podía fijar no tiene una cartulina encima directamente ya es la cobertura original está completamente a color no me acuerdo cuántas páginas tenían bastantes más de 200 si no me equivoco o al menos más de 150 es bastante interesante lo he ojeado tiene algunos storyboards y ilustraciones interesantes no suelo detenerme mucho mirando estas ilustraciones me las miro una vez o dos y luego lo dejo en la estantería porque hay que reconocerlo es bastante bonito tiene su relieve y tal aunque esta es la edición de libro de arte que menos me ha gustado la verdad las demás son mucho más bonitas tendría que haberlos traído para comprar y además tenemos más tenemos nada que tenemos nada más en serio o sea tenemos tres dvds una cartulina inútil la alfombrilla el ratón ahí estoy yo y ya está me ha valido sus 70 euros bueno 65 porque nos han dado cinco euros de descuento por prepago y todo eso y sólo tiene esto no tenemos ni un pendrive como la edición original que te traía bueno además de la plaquita que era bastante interesante con los datos de james reynor que traía el juego starcraft y su expansión original es preinstalados eso no lo tenemos tampoco tenemos un set de cartas de starcraft por algo así y sé que eso son cartas magic simplemente no podía encontrar como era demasiado pago para encontrar las cartas de warcraft que me vinieron con cataclysm no tenemos absolutamente nada me acaban de enviar un pasa no sé si se escuchó y es un poco frustrante hombre el precio tampoco es el típico no valen 90 euros como suelen valer las ediciones coleccionistas pero por 70 euros puedes esperarte un poco más por otra parte un juego estándar de la play 3 y eso no es la play 3 eso es la xbox la play 3 estaría abajo un juego típico de play 3 cuando sale también vale 70 euros así que podemos comprar un juego normal de la play 3 donde sólo viene lo que es el el cd en su cajita y poco más ni siquiera ponen manuales con esta edición que bueno para su precio si lo vemos así sí que tienen bastantes cosas permitemos que eso es todo bueno aparte de como ya prometí vamos a ver lo que tiene de contenido digital que básicamente es un skin para el ultralisco que se llama aquí no se ve bien porque no se vale ya se enfoca magnosauro es básicamente un skin para tu ultralisco dentro del juego tienes tres fotos que no vas a usar porque son cutres y tienes una mascota un poco fea al principio para el world of warcraft pero la verdad es que he visto sus animaciones y es bastante mona aunque parece ha sido horrible y bueno para el diablo 3 tienes el estandarte y esas alitas que tampoco usaremos seguramente aunque tiene una luna bastante bonita yo tengo un cuervo y una luna es mucho más bonita y bueno el resto ya lo podéis ver ya lo habéis podido ver en vivo y me temo que esto es todo no hay nada más en fin lo siento porque haga tanto en la cámara que se mueva tanto porque ya digo que esto estoy grabando desde el móvil y se enfoca bastante mal pero bueno no quería no quería gastar más tiempo en buscar la cámara en pasarlo todo al pc simplemente quería subirlo lo más rápido posible para poder subir dos vídeos hoy de hecho y poder informaros de que ya tengo startup 2 heart of the swarm y probablemente haré una un let's play completo de la campaña desde el principio porque seguro que alguna gente le interesa con que le interese a dos personas ya me basta una de ellas seré yo seguramente y la segunda será un amigo mío que obligaré a verla y bueno espero que os haya gustado el vídeo como siempre dadle like favorito y suscribiros a mi canal o como os platca hasta la próxima quiero otro pen como este porque mola mucho